¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con la lectura de... a ver, ¿dónde está el libro? Aquí está, de El Mundo Perdido por Sir Arthur Conan Doyle. Recuerden que si no han escuchado los capítulos anteriores, están en mi canal de YouTube, Marianita Imaginación. Entonces, comencemos. Bueno, pues como se darán cuenta, estamos leyendo de a un capítulo, pero pues es mejor ir poco a poco, ya que son capítulos largos. Entonces, aquí vamos. Capítulo 11. Por una vez fui yo el héroe. Lord John Rockstone estuvo en lo cierto al pensar que la mordedura de aquellos horribles animales que nos habían atacado podía resultar de una toxicidad especial. A la mañana siguiente, después de nuestra primera aventura sobre la meseta, tanto Sumerly como yo sentimos grandes olores y fiebre. Y la rodilla de Challenger mostraba tales magullamientos que apenas si podía caminar renqueando. Así pues, permanecimos en nuestro campamento durante todo el día. Lord John anduvo muy atareado en elevar la altura y la anchura del muro espinoso que nos rodeaba, como única defensa. Y nosotros la ayudamos en lo que pudimos. Recuerdo que durante todo el largo día no conseguí quitarme de encima la obsesión de que nos acechaban con gran atención, sin que tuviese el menor indicio de quién era nuestro observador ni dónde se escondía. Tan viva era esa impresión que no pude menos confiársela al profesor Challenger, quien la atribuyó a la emoción cerebral producida por la fiebre. Una y otra vez me volví rápidamente para mirar, seguro de que iba a descubrir a alguien. Pero solo me encontré con la oscura maraña de nuestra cerca, o con la hombría solemne y cavernosa de los grandes árboles, que arqueaban sus ramas sobre nuestras cabezas. Sin embargo, cada vez se fue haciendo más fuerte en mi mente la convicción de que allí cerca, a nuestro mismo costado, alguien nos observaba. Alguien o algo lleno de malignidad. Recordé la superstición india de Curucurí, el terrible espíritu de los bosques, oculto y al acecho. Llegué a imaginarme su terrible presencia rondaba alrededor de quienes habían invadido su retiro más remoto y sagrado. Aquella noche, la tercera que pasábamos en la tierra de Marple White, ocurrió algo que dejó en nuestros amigos una temerosa impresión, y nos hizo agradecer a Lord John lo mucho que había trabajado en hacer inexpugnable nuestro refugio. Dormíamos todos alrededor de nuestra horguera moribunda. Cuando nos despertó, mejor dicho, nos arrancó violentamente del sueño una serie de gritos y alaridos, como jamás yo había escuchado tan horrendos. No sé de ninguna clase de sonidos a los que pudiera comparar con aquel tumulto asombroso, que parecía proceder de una distancia de algunos centenares de metros de nuestro campamento. Desgarraba los tímpanos como el más fuerte silbido de una locomotora, pero así como el silbido tiene una vibración clara, mecánica, afilada, este ruido era hora de volumen mucho más profundo y vibrante, con la máxima expresión de angustia y de espanto. Nos tapamos los oídos con las manos para no escuchar aquel llamamiento que ponía los nervios de punta. Todo mi cuerpo se cubrió de sudor frío y mi corazón sintió mareos ante aquella angustia. Parecía como si en aquel único grito de espanto y de agonía se concentrasen y se condensasen todas las torturas de la vida, todo lo que hay en ella de acusación estupenda contra el cielo, sus innumerables pesares y dolores. Y de pronto, por debajo de aquel alarido agudísimo y vibrante, se oyó otro más impertinente, una risa apagada, profunda, una especie de gruñido gargalizado gutural, de regocijo que constituía un acompañamiento burlón al chillido con el que se mezclaba. El horrendo dúo prosiguió por espacio de tres o cuatro minutos seguidos, mientras los pájaros sobresaltados alzaban el vuelo y producían murmullos y crujidos entre el follaje. Todo se cayó tan súbitamente como había empezado. Permanecimos largo rato inmóviles, dominados por un silencio horrorizado. Lord John le echó un manojo de ramas a la hoguera y su rojizo resplandor iluminó los rostros preocupados de mis compañeros y se entelló por encima de las enormes ramas que colgaban sobre nuestras cabezas. —¿Qué? ¿Qué ha sido eso? —pregunté Cuchichán. —Cuando amanezca lo sabremos —dijo Lord John. La cosa ocurrió junto a nosotros, no más allá del calvero de los iguanodontes. Hemos tenido la suerte de escuchar una tragedia prehistórica, un drama como aquellos que tenían lugar entre los cañaverales, en las orillas de alguno de los lagos jurásicos. Cuando el mayor de los dragones sujetaba al de menor fuerza entre el bar, pensé. Después dijo Challenger, fue una suerte para el hombre el de haber sido uno de los que llegaron a última hora en el proceso de la creación. En aquellas épocas primeras andaban sueltas unas fuerzas a las que el hombre no habría podido hacer frente con ningún valor ni con ninguna clase de mecanismo. ¿De qué habría servido su onda, su jabalina o su flecha contra las fuerzas como las que esta noche han andado sueltas? Incluso si hubiese estado armado de un rifle, la ventaja estaría de parte del monstruo. —Pues yo apostaría por este amiguito mío —dijo Lord John acariciando su rifle. —Reconozco, sin embargo, que la fiera habría tenido también muy buenas probabilidades. Demasiado buenas. Sumerly levantó la mano y exclamó, —¡Silencio! Estoy seguro de que he oído algo. De pronto, brotó del profundo silencio un pataleo apagado y rítmico. Era el caminar de un animal, el paso de unas patas acolchonadas y voluminosas haciendo un capié cautelosamente sobre el suelo. Caminó lenta y furtivamente alrededor de nuestro campamento y de pronto se detuvo cerca de nuestra puerta de entrada. Oímos un ruido alternativamente profundo y silviante. El respirar de una bestia. Solo un débil seto nos separaba de aquella pesadilla de la noche. Todos nos habíamos apresurado en empuñar nuestros rifles y Lord John había apartado un pequeño arbusto para hacer una espillera en la cerca. —¡Por la vida de...! murmuró. —Creo que ya lo veo. Me incliné hacia delante y miré por encima de su espalda a través de aquel portillo. Sí, yo también lo veía. Dentro de la oscuridad profunda proyectada por el árbol se distinguía otra sombra todavía más profunda, sin relieve, confusa, difuminada, la forma de un animal agazapado pero que parecía retórico, de energía y de amenazas. No era de mayor altura que un caballo, pero los difusos contornos indicaban enorme corpulencia y fuerza. Aquel jadear ciciante, tan regular y pleno de volumen como el vaivén de una locomotora, delataba un organismo monstruoso. En una ocasión en que hizo un movimiento me pareció distinguir el resplandor de dos ojos verdosos y terribles. Se oyó un intranquilo rozamiento, como si la bestia reptase despacio hacia delante. —¡Me parece que va a saltar! —dije, y levanté el gatillo de mi rifle. —¡No, no, no! ¡No dispare, no dispare! —mi cochechó Lord John. El estampido de un rifle en una noche tan silenciosa se oiría a kilómetros de distancia. —¡Resérvelo como último recurso! —¡Si salta por encima de la cerca, estamos perdidos! —Estamos, estaremos perdidos —repitió Sumerrill y su voz tenía el crujido de una risa nerviosa. —¡Es preciso evitar que salte! —exclamó Lord John. —¡Pero no disparen hasta el último instante! —¡Es posible que yo le arregle las cuentas a este fulano! —¡De todos modos, me arriesgaré! Hizo algo tan valeroso como no he visto hacer a nadie. Se agachó hacia la hoguera, eligió una llama llameante y un momento después se deslizó por fuera del port... se deslizó fuera por un portillo que hizo en nuestra puerta. El animal avanzó con un gruñido espantoso. Lord John no titubeó. Corrió a su encuentro con un paso rápido y ligero. Inclamó en la cara de la bestia el tizón llameante. Distinguí durante un segundo la máscara horrible de algo que parecía un sapo gigantesco, de una piel verrugada y como atacada de lepra, de una boca relajada y baboseante de sangre fresca. Un instante después se oyó un chasquido y nuestro horrendo visitante desapareció. —Pensé que no haría frente al fuego, dijo Lord John, echándose a reír al volver a entrar en el campamento y arrojando la llama la rama a la hoguera. —¡No debió usted arriesgarse de esa manera! —exclamamos los tres a una. —No quedaba otro recurso. Si se hubiese metido dentro de nuestro refugio, nos habríamos matado a tiros los unos a los otros disparando contra él. Por otro lado, si hubiéramos hecho fuego por entre los arbustos de la cerca y lo hubiésemos cedido, no habría tardado en dominarnos él a nosotros, sin contar con lo que delatábamos ya nuestra presencia. —En conjunto, creo que hemos salido estupendamente del paso. —¿Y qué animal era? Nuestros hombres doctos se miraron el uno al otro con algo de vacilación. —Personalmente, no he podido clasificarlo con entera seguridad, dijo Sumerly encendiendo su pipa con una brasa de la hoguera. —Ha demostrado usted una reserva verdaderamente científica, no dictaminando resueltamente sobre el caso, dijo Challenger con acento de suma condescendencia. —Yo, por mi parte, solo puedo afirmar en términos generales que hemos estado casi con seguridad esta noche en contacto con algunos de los tipos de dinosaurios carnívoros. Antes de ahora, he expresado mi creencia de que pudiera existir en esta meseta algún animal de esa clase. —Hemos de tener presente —sumbrayó Sumerly— que han sido muchas las formas de animales prehistóricas que no llegaron hasta nosotros. Sería temeridad suponer que estamos en condiciones de llamar por su nombre a todos los seres que es posible que nos encontremos. —Exactamente, todo lo más que podemos atrevernos es a una clasificación aproximada. Quizá cuando amanezca encontremos algún otro elemento que nos ayude a identificar a este animal. Mientras tanto, no podemos hacer otra cosa que tratar de conciliar nuestro interrumpido sueño. —Pero no estar pero no será sin colocar un centinela —exclamó Lord John con acento resuelto. —En un país como este no podemos confiarnos a nuestra buena estrella. De aquí en adelante nos relevaremos cada dos horas. —Pues entonces seré yo el que monte la primera guapa mientras termino de fumar esta pipa —dijo el profesor Sumerly— y de allí en adelante ya y de allí en adelante ya no volvimos a pasar la noche sin que alguno de nosotros montase guapa. No tardamos en descubrir en la mañana siguiente la causa de los horrendos estrépitos que nos habían despertado durante la noche. El calvero de los iguanodontes se nos presentó como el escenario de una terrible carnicería. En el primer momento guiándonos por los charcos de sangre y los trozos enormes de carne desparramados en todas direcciones por el verde césped supusimos que habían sido muertos varios animales pero al examinar más detalladamente los restos nos convencimos de que toda aquella carnicería procedía de uno solo de aquellos monstruos torpones que había sido hecho literalmente pedazos por algún otro animal quizá no mayor que él pero desde luego infinitamente más feroz. nuestros dos profesores permanecían discutiendo absortos sin dejar de examinar uno tras otro los pedazos de carne en los que se advertían las señales de unos dientes salvajes y unas garras y unas garras enormes todavía no estamos en condiciones de sentenciar dijo el profesor challenger examinando una enorme tajada de carne blancuzca que tenía sobre sus rodillas las señales parecen corresponder a la presencia de un tigre de dientes de sabio por el estilo de los que se suelen encontrar entre los mármoles de nuestras cavernas pero la fiera que tuvimos ante nuestros ojos era indudablemente más voluminosa y de características más acusadas del género de reptiles personalmente me inclinaría a creer que se trata de un aerosaurus o megalosaurus dijo Sumerly exactamente para el caso sería igual cualquiera de los grandes dinosaurios carnívoros entre ellos figuran los tipos más terribles de la vida animal que antaño fueron la mayor maldición de la tierra y que hoy son la mayor bendición de un museo rompió a reír ruidosamente ante su propia ocurrencia porque aún teniendo muy escaso sentido del humor la más burda broma que saliese de sus labios le arrancaba rugidos propios de quien saborea el chiste en todo lo que vale cuanto menos alborote mejor dijo secamente Lord John ignoramos quién o qué podemos tener a escasa distancia de nosotros si nuestro amiguito de esta noche vuelve por acá para desayunarse y nos encuentra en este lugar se habrán acabado nuestras risas a propósito qué significará esa señal que hay en la piel del iguanodonte se veía sobre la piel escamosa y pizarrosa que correspondía a la parte superior del brazuelo un extraño círculo negro de una sustancia parecida al asfalto ninguno de nosotros fue capaz de sugerir una explicación aunque Sumerly manifestó la opinión que dos días antes había visto una mancha parecida en una de las crías Challenger no dijo nada pero adoptó una actitud solemne y orgullosa como de quién podría si quisiese dar una explicación de modo que Lord John acabó por hacerle directamente la pregunta si su señoría se digna darme permiso para que abra la boca me sentiré muy feliz de dar expresión a mis sentimientos dijo con rebuscado sarcástico no estoy habituado a que me señalen tarea de la manera que acostumbra por lo visto su señoría y ignoraba que necesitase pedirle permiso para sonreírme de una broma inocente o disculpen enredir Challenger no dijo nada pero adoptó una actitud solemne y orgullosa como de quién podría si quisiese dar una explicación de modo que Lord John acabó por hacerle directamente la pregunta ok si su señoría se digna darme permiso para que abra la boca me sentiré muy feliz de dar expresión a mis sentimientos dijo con rebuscado sarcástico no estoy habituado a que me señalen tarea de la manera que acostumbra por lo visto su señoría ignoraba que necesitase pedirle permiso para sonreírme de una broma inocente no hubo manera de que nuestro quisquilloso amigo se calmase hasta que recibió las debidas disculpas cuando sus encrespados sentimientos apaciguaron tomó asiento sobre un árbol caído y nos habló con alguna extensión de la manera que él tenía por costumbre como si estuviese suministrando los más valiosos conocimientos de una clase de mil alumnos en lo que se refiere a esas marcas dijo me inclino a la opinión de mi amigo y cuelga el profesor y colega el profesor sumes es decir que se trata de manchas de asfalto toda esta meseta es por su propia naturaleza altamente volcánica como el asfalto y como el asfalto es una sustancia que relacionamos naturalmente con las fuerzas plutónicas no dudo que existe por aquí en estado líquido y que esos animales se han puesto en contacto con el producto mucho más importante es el problema de la existencia del monstruo carnívoro que ha dejado su rostro su rastro en este calvero sabemos a ojo de buen cubero que esta meseta no tiene una extensión mayor que la generalidad de los condados ingleses dentro de este reducido espacio han vivido durante el transcurso de años innumerables cierto número de animales que pertenecen en su mayoría a tipos desaparecidos ya en el mundo de fuera de la meseta ahora bien a mí me parece clarísimo que es tan que en tan largo periodo de tiempos los animales carnívoros al multiplicarse sin freno alguno debían haber agotado sus suministros alimenticios viéndose la necesidad de modificar sus hábitos de consumidores de carne o en caso contrario habrían muerto de hambre vemos que no ha ocurrido eso por consiguiente no nos queda otro recurso que imaginar la existencia de alguna clase de freno que limita el número de estos animales feroces y mantiene el equilibrio de la naturaleza uno de los muchos problemas interesantes que esperan que les demos solución es pues el descubrir cuál puede ser ese freno y de qué manera funciona me atrevo a esperar que el porvenir nos deparará la oportunidad de estudiar más detenidamente a los dinosaurios carnívoros pues y yo me atrevo a esperar que no se nos presente tal oportunidad comenté yo el profesor se limitó a anarcar sus tupidas cejas como lo haría un maestro escuchando el comentario sin importancia de un niño travieso quizás se le ocurra al profesor Sumerly hacer alguna observación dijo y los dos sabios se perdieron juntos en las alturas de la atmósfera científica enrarecida en la que sopesaron las posibilidades de una modificación en la natalidad frente a la escasez de alimentos como freno en la lucha por la existencia aquella mañana trazamos el mapa de una pequeña zona de la mesera soslayando la ciénaga de los pterodáctilos y manteniéndonos hacia el oriente de nuestro arroyuelo en lugar de dirigirnos hacia el occidente la región estaba por este lado poblada de bosques espesos con tanta cantidad de monte abajo que solo pudimos avanzar lentamente hasta ahora hecho en campié en los espantos de la tierra de Marple White pero el asunto tenía otro aspecto porque durante toda aquella mañana nos paseamos entre flores encantadoras la mayor parte de las cuales eran según pude observar de color blanco o amarillo porque según nos explicaron nuestros profesores eran esas las tonalidades primitivas de las flores el suelo estaba en muchos sitios totalmente cubierto de ellas y cuando caminábamos hundiéndonos hasta los tobillos en aquella alfombra mullida y maravillosa el aroma era casi intoxicante por su suavidad e intensidad la abeja inglesa casera zumbaba por todas partes a nuestro alrededor muchos de los árboles bajo los que cruzábamos tenían sus ramas cargadas de frutos e inclinadas hacia el suelo algunos de esos frutos no eran familiares pero había variedades desconocidas fijándonos en los frutos que picoteaban los pájaros evitamos cualquier cualquier peligro de envenenamiento y completamos con una diversidad deliciosa nuestras reservas alimenticias me volvió a perder en la manigua que atravesábamos descubrimos cenas trilladas por bestias feroces y en los y en los lugares más pantanosos advertimos una gran profusión de huellas extraordinarias contándose entre estas las de abundantes y guanodontes descubrimos que en una ocasión unos cuantos animales grandulones de esta clase para vaciando en un bosquecillo descubrimos en una ocasión unos cuantos grandulones de esta clase vaciando en un bosquecillo Lord John los examinó con Lord John los examinó con binaculares de campo y nos informó que también tenían las manchas de asfalto aunque en un lugar distinto al que habíamos examinado por la mañana no conseguíamos imaginarnos el significado de aquel fenómeno vimos gran cantidad de animales pequeños tales como puercoespines un oso hormiguero con escamas un cerdo salvaje de colores abigarrados y colmillos largos y corvos en una ocasión mirando por un espacio abierto entre los árboles distinguimos a cierta distancia la loma despejada de una colina verde por la que cruzaba a paso rápido un animal corpulento de color castaño cruzó nuestro campo visual tan rápido que no pudimos decir qué clase de animal era pero si se trataba de un ciervo según afirmaba Lord John era seguramente tan corpulento como los monstruos los monstruosos alces de Irlanda que de cuando en cuando suelen desenterrarse en las excavaciones que se llevan a cabo en los pantanos de mi tierra nativa desde aquella misteriosa visita hecha a nuestro campamento siempre que llegábamos a este después de una exploración lo hacíamos desde aquella misteriosa visita hecha a nuestro campamento siempre regresábamos a este después siempre que llegábamos a este después de una exploración lo hacíamos con cierto recel sin embargo en esta ocasión encontramos todo intacto aquella noche se entabló entre nosotros un gran debate acerca de nuestra situación actual y nuestros proyectos futuros no tengo más remedio que tocar el tema con alguna extensión porque ello produjo que a que tomásemos una nueva medida que nos permitió conseguir un conocimiento más completo de la tierra de Marple White en el que habríamos conseguido en muchas semanas de exploración fue Sumerly quien abrió el debate durante todo aquel día se había mostrado de humor quejumbroso y algunas observaciones que hizo Lord John a propósito de nuestro programa para el día siguiente exacerbaron su mal humor lo que tendríamos que estar haciendo lo que tendríamos que estar haciendo hoy mañana y en todo momento dijo es descubrir la manera de salir de esta trampa en que hemos caído ustedes solo piensan en cómo adentrarse cada vez más en la región yo afirmo que deberíamos estar ideando el modo de salir de ella me sorprende señor que un hombre de ciencia pueda dejarse llevar por sentimientos tan ruines retumbó Challenger acariciándose su majest majestática barba se encuentra usted en un país que brinda tales atractivos al naturalista ambicioso como jamás se los brindó otro alguno desde el mundo desde que el mundo es mundo y en semejante situación sugiere usted que nos retiremos del mismo cuando solo hemos conseguido un conocimiento por demás superficial de la vida del continente profesor summer yo esperaba de usted cosas mejores usted debe recordar contestó con acritud summer que yo he dejado en londres una cátedra concurridísima que hoy está a merced de un sustituto en extremo incompetente eso hace que mi situación sea distinta de la suya profesor Challenger ya que por lo que yo sé usted no se le encomendó nunca ninguna tarea educativa de responsabilidad efectivamente dijo Challenger siempre me pareció un sacrilegio que un cerebro con capacidad para la investigación original y elevada se consagre a objetivos más subalternos por esa razón me he puesto rigurosamente a todos los nombramientos ecolásticos que me han querido hacer que han sido que han sido concretamente preguntó Sumerly con acento de mofa pero Lord John se apresuró a cambiar de tema yo tengo que decir intervino que me parece que había un papel muy pobre regresando a Londres hasta que conociese muchas más cosas de las que ahora conozco acerca de esta tierra por mi parte no me atrevería a entrar en el despacho de mi periódico y a enfrentarme con el viejo McArdle dije yo usted disculpará la franqueza con que me expreso no es así señor él no me perdonaría que deje a mi espalda un tema del que tanto me queda por escribir además por lo que veo no vale la pena discutir porque no podemos salir de aquí ni aunque lo queramos nuestro joven amigo salva muchas de sus evidentes lagunas mentales gracias a cierto sentido común primitivo que le distingue comentó Challenger para nosotros no tienen la menor importancia los intereses de su lamentable profesión pero como él muy bien ha dicho no podemos bajar de la meseta de modo pues que perdemos energías discutiendo lo que sí equivale a malgastar energías es hacer cualquier cosa refunfuñó Sumerri desde detrás de su pipa permítame que le recuerde que nosotros vinimos con una misión bien definida que nos fue confiada de una asamblea que se celebró en el instituto zoológico de londres esa misión consiste en comprobar la verdad de las afirmaciones del profesor Challenger yo estoy obligado a confesar que nosotros podemos ya garantizar su verdad por consiguiente nuestra misión está cumplida en cuanto a los en cuanto a todos los detalles pueden ponerse en claro sobre esta meseta es tan enorme esa tarea que únicamente una expedición numerosa y que disponga de un equipo especialísimo sería capaz de llevarla a feliz término si lo intentásemos nosotros mismos la única consecuencia posible sería que no regresemos jamás con la importante contribución que para la ciencia hemos conseguido ya el profesor Challenger ideó a medios para que subiésemos hasta la meseta cuando esta parecía inaccesible creo que ahora deberíamos pedirle que emplee una habilidad igual ahora que deberíamos ahora para para devolvernos al mundo del que vinimos reconozco que tal y como Sumerly expuso su punto de vista me pareció completamente razonable hasta el mismo Challenger se sintió afectado por la idea de que sus enemigos se consideraran victoriosos mientras no llegase a la confirmación de lo que él había dicho a todos aquellos que habían dudado de su verdad a primera vista el problema del descenso resulta formidad dijo pero no me cabe duda de que el entendimiento es capaz de resolverlo yo estoy dispuesto a aceptar el punto de vista de mi colega en cuanto a que no es actualmente aconsejable una estancia prolongada en la tierra de Marple White y que la cuestión de nuestro regreso tendrá que ser afrontada muy pronto sin embargo me niego en absoluto a abandonar este lugar hasta que hayamos realizado por lo menos un examen superficial de la región y hasta que podamos llevar a nuestro regreso algo que se parezca a un mapa el profesor Sumerly dio un bufido de impaciencia y dijo llevamos dos largos días de exploración y no debemos y no sabemos más de la verdadera geografía de este lugar que cuando empezamos es evidente que se trata de una región poblada de bosques espesos que nos llevaría meses penetrar hasta su interior y el descubrir las relaciones que existen entre las distintas zonas de la misma la cosa variaría si hubiese un pico central pero por lo que podemos ver aquí solo hay declives hacia adentro cuanto más avancemos menos probable será que consigamos una visión de conjunto en ese mismo instante fue cuando yo tuve mi inspiración mis ojos se posaron casualmente sobre el enorme tronco retorcido del ginkgo alborecente que se extendía sobre nosotros sus ramas enormes con seguridad que si el tronco era mucho más alto que todos los demás árboles su copa lo sería también si el borde de la meseta era sin duda el punto más elevado de la misma porque aquel grandioso árbol no había de resultar una especie de torreón de guardia desde el que dominara todo el país ahora bien desde que allá en Irlanda era yo un joven asilvestrado fui un audaz y hábil escalador de árboles y si a mis camaradas me ganasen en escalar rocas pero yo sabía que lo superaba a todos entre las ramas de los árboles si yo conseguía situarme por encima de la más baja de estas ramas gigantescas raro había de ser en verdad que no me abriese camino hasta la copa mis compañeros de expedición se sintieron complacidos por aquella idea nuestro joven amigo dijo Challenger abultando las manazas coloradas de sus carrillos es capaz de proezas acrobáticas que resultarían imposibles para un hombre de aspecto más fornido y posiblemente más imponente aplaudo su resolución por vida de compañero que ha dado usted en el clavo exclamó Lord John dándome palmadas en la espalda no me explico cómo no se nos ocurrió antes esa idea solo nos queda una hora de luz pero si se lleva usted su cuaderno quizá podrá trazar un boceto aproximado de la región colocando debajo de esa rama las tres cajas de municiones no me costará ningún trabajo alzarlo a usted hasta que la alcance se puso en pie encima de las cajas y yo de cara al tronco Lord John ya estaba levantándome con cuidado cuando Challenger pegó un salto hacia adelante dándome un empujón tal con su manasa que casi me lanzo hasta dar con el arco me aferré con los dos brazos a la rama y trabajé de firme con mis pies hasta que logré colocar encima de ella primero mi cuerpo y luego mis rodillas había tres ramas excelentes que arrancaban del tronco por encima de mi cabeza igual que tres espeldaños de escalera y más allá se veía una maraña de ramas bien colocadas trepé pues hacia arriba con tal velocidad que pronto perdí vista del suelo y no distinguí por debajo de donde estaba otra cosa que el follaje de cuando en cuando tropezaba con un obstáculo y en cierta ocasión tuve que trepar una altura de unos dos o tres metros agarrándome a una enredadera pero avancé muy bien el retumbo de la voz de Challenger se oía por debajo de mí a una gran distancia pero el árbol era enorme miré hacia arriba y no pude distinguir ningún claro entre las ramas en una de estas por la que estaba yo trepando había un manojo tupido como el de un arbusto parácido agarrado a ella alargué mi cabeza apoyándola en su borde para ver lo que había del otro lado y la sorpresa de horror que me produjo lo que descubrí estuvieron a punto de hacerme caer del árbol una cara clavó su mirada en la mía a distancia de uno o dos palmos solamente el ser al que pertenecía estaba agazapado detrás del manojo y se había asomado a mirar al mismo tiempo que yo era una cara humana por lo menos mucho más humana que la de todos los monos que yo había visto en mi vida alargada blancuzca sembrada de verrugas la nariz achatada la mandíbula inferior saliente con un brillo de pelambres cerdosa alrededor de la barbilla los ojos protegidos por cejas espesas y largas eran bestiales feroz y feroces y cuando abrió la boca para mascullar lo que me pareció una maldición contra mí me fijé que tenía colmillos afilados y curvos por un momento leí en aquellos ojos malignos el odio y la agresión pero un instante después los invadió con un relámpago de miedo incontenible hubo un crujido de ramas rotas cuando se lanzó en zambullida frenética por entre la maraña del follaje tuve la rápida visión de un cuervo peludo algo así como el de un cerdo rojizo y desapareció entre un remolino de hojas y ramas ¿qué ocurre? gritó desde abajo la voz de Roxton ¿algún tropiezo? ¿no lo han visto ustedes? gritó aferrado a la rama con los dos brazos y con mis nervios vibrando hemos oído una serie de ruidos como si le hubiese ido se le hubiese se le hubiese ido a usted del pie ¿qué ha sido? la aparición súbita y extraña de aquel hombre mono me había producido una sorpresa tal que vacilé y estuve a punto de emprender el descenso para relatar a mis compañeros lo que se me había ocurrido lo que me había ocurrido pero había trepado ya tan alto que me pareció una humillación volver sin haber cumplido la misión que llevaba descansé sin embargo unos momentos para recobrar el aliento y ánimos y seguí trepando en una ocasión me puse en pie en una rama podrida y quedé balanceándome de las manos pero el conjunto no fue un descenso difícil el follaje fue aclarar se fue aclarando a mi alrededor y al recibir el viento en la cara comprendí que estaba ya por encima de todos los demás árboles del bosque pero estaba decidido no mirar el paisaje hasta haber alcanzado el punto más alto de modo pues que seguí subiendo hasta que la más alta rama de la copa se curvó bajo mi peso me afiancé a un orcajo conveniente sin que el balanceo me hiciese correr peligro abrí los ojos al panorama asombroso del extraordinario país en que nos encontrábamos el sol estaba a punto de tocar por el poniente la línea del horizonte y el atardecer era por demás brillante y transparente de modo que tenía ante mi vista toda la meseta mirada desde aquella altura me ofrecía el contorno de un óvalo de una longitud de unos 50 kilómetros y una anchura de 30 su forma general era la de un embudo más ancho que hondo y formaba y formaba declive desde todos los bordes hacia el centro en el que había un lago de bastante extensión que tendría sus buenos 15 kilómetros de circunferencia la luz del atardecer les daba un tinte muy hermoso y estaba rodeado en sus bordes por un espeso fleco de cañaverales quebraban en su superficie varios bancos de arena amarilla que brillaba como el oro al suave claror del sol en sus bordes de aquellos espacios arenosos se podían apreciar unos cuerpos largos y oscuros demasiado gruesos para ser caimanes y demasiado largos para ser canoas valiéndome de mis binoculares pude darme perfecta cuenta de que eran seres vivos pero no pude imaginarme su naturaleza desde el lado de la meseta en que estábamos nosotros se extendían en pendiente las tierras boscosas con algunos calveros en una profundidad de 8 o 10 kilómetros en dirección al lago central veía a mis pies el calvero de los iguanodontes y más allá una abertura redonda entre los árboles señalaba el lugar de la sienta de los ciénaca de los pterodáctilos sin embargo el lado de la meseta que quedaba frente a mí ofrecía un aspecto muy distinto la forma de las rocas de más alto del exterior de la meseta estaba reproducida allí en el interior formando una escarpada de unos 60 metros de altura con una pendiente boscosa debajo a lo largo de la base de aquellos riscos encarnados a cierta altura del suelo distinguí con mis binoculares una hilera de negros agujeros que calculé serían bocas de cuevas en una de ellas resaltaba una cosa blanca pero no logré distinguir de qué se trataba me puse a trazar el mapa de la región hasta que se puso el sol y ya no hubo luz para distinguir los detalles entonces me fui descolgando hasta el pie del árbol donde mis compañeros me esperaban llenos de ansiedad por una vez fui yo el héroe de la expedición a mí sólo se me había ocurrido a mí sólo se me había ocurrido y yo lo había realizado y aquí teníamos ahora el mapa que podía ahorrarnos un mes de ciegos tanteos entre peligros desconocidos uno tras otro todos me dieron un apretón de manos solemne pero antes de que entrasen a comentar los detalles de mi mapa quise contarles mi encuentro con el hombre mono entre las ramas de los árboles ha estado apostado allí durante todo este tiempo me perdí ha estado apostado allí durante todo este tiempo dije ¿cómo lo sabe usted? preguntó Lord John porque en todo momento ha experimentado la sensación de que algún ser nos estaba acechando se lo dije usted profesor Challenger desde luego nuestro joven amigo me dijo que algo por el estilo me dijo algo por el estilo además el único de entre nosotros que está dotado del temperamento céltico capaz de hacerlo sensible a esa clase de impresiones toda la teoría de la telepatía empezó decir Sumer atacando su pipa resulta demasiado amplio para que la tratemos ahora le interrumpió Challenger con decisión y ahora dígame agregó con los aires de un obispo que le habla a una escuela catequista se fijó usted en si ese animal que vio que vio cruzada que vio que vio cruzaba el pulgar sobre la palma de la mano pues no tenía cola no tenía los pies prensiles no creo que pudiese desaparecer tan rápidamente entre las ramas de no haber podido agarrarse a ellas con los pies hay en en América del Sur si no me falta si no me falla la memoria y le ruego profesor Sumerly que controle mi afirmación unas 36 especies de monos pero el mono antropoide es desconocido vemos sin embargo que existe en esta meseta y que no es velludo por el estilo del gorila al que nunca se encuentra fuera de África de Oriente yo que tenía fija la mirada en Challenger sentí tentaciones de afirmar que había conocido en Kensington a su primo a un primo hermano suyo aquí nos encontramos con un aquí nos encontramos con un tipo con un tipo con barba y descolorido de detalle este último me parece que parece indicar que vive aislado entre las ramas de los árboles la cuestión que se nos plantea es la de comprobar si está más cerca del hombre o más cerca del mono si está más cerca del hombre quizás se aproxime a lo vulgarmente a lo que vulgarmente se llama eslabón perdido nuestro deber más apremiante es dejar aclarado ese problema no no es ese ni mucho menos nuestro deber más apremiante dijo con brusquedad el profesor Sumerl ahora que gracias a la inteligencia y a la actividad del señor Malone no puedo evitar repetir sus palabras tenemos el mapa nuestro deber único exclusivo y apremiante es salir sanos y salvos de este espantoso lugar las consecuencias de la malicia y de la civilización chilló Challenger las consecuencias de la tinta de imprenta de la civilización señor la tarea que nos incumbe es la de poner por escrito cuanto vemos dejamos a nos dejamos a otros en realizar una exploración a fondo todos ustedes estuvieron conformes sobre este punto antes de que el señor Malone nos hiciera el mapa bien dijo Challenger confieso que me sentiré más tranquilo una vez que tenga certeza de que nuestros amigos conocerán los resultados de nuestra expedición no tengo aún la más remota idea de cómo lograremos descolgarnos desde esta meseta sin embargo jamás tropecé hasta ahora con un problema que no haya sido capaz de resolver inventiva de mi inteligencia y les prometo concentrar mañana mi atención en el de nuestra salida al mundo exterior y así quedó el asunto pero aquella noche al desplendor del fuego y a la luz de una sola bujía se trazó el primer mapa del mundo perdido todos los detalles que yo había notado toscamente desde mi torre de observación fueron dibujados en el lugar que les correspondía el lápiz de Challenger se cernió sobre una gran mancha sin nombre que representaba el lápiz ¿cómo lo llamaremos? preguntó ¿por qué no aprovecha usted mismo la ocasión para perpetuar su apellido? le contestó Sumerly en tono agrio que era habitual en él confío señor en que mi apellido pasará a la posteridad por otras razones de índole más personal dijo Challenger con severidad cualquier ignorante puede perpetuar su recuerdo bautizando con su nombre una montaña o un río a mí no me hace falta un monumento de esa clase la sonrisa retorcida de Sumerly daba a entender que se disponía a una nueva agresión pero Lord John se apresuró inmediatamente a intervenir diciendo es usted camarada quien debe poner nombre al lago por la vida de que fue usted el primero el primero que lo vio si tiene el capricho de bautizarlo como lago malón nadie con más derecho desde luego sea pues nuestro joven amigo quien le ponga nombre dijo Challenger pues entonces creo que me puse colorado al decirlo bauticemoslo con el nombre del lago Gladys no cree usted que desde el punto de vista más descriptivo estaría mejor llamarlo lago central insinuó Sumerly bueno yo preferiría lago Gladys Challenger me miró con simpatía y movió su cabezota con fingida desaprobación diciendo ay los jóvenes siempre serán jóvenes pues sea el lago en honor a la señorita Gladys y bueno esta fue toda nuestra lectura de hoy espero que la hayan disfrutado y ahora paso a explicarles la actividad ah por cierto les haré un pequeño comentario creo que ya solo nos quedan cinco capítulos uy si pues ya no nos queda mucho ok y ahora si paso a explicarles la actividad y la idea es que ustedes dibujen alguna criatura que ustedes imaginen que pueda estar en el mundo de Marple White en la tierra perdida de Marple White en esa hoja bueno pues no importa si es una criatura que ya existe o si es una que inventen ustedes pues creo que sería más emocionante si la inventan ustedes pero también puede ser una que ustedes digan ay será que eso está aquí y puede ser de cualquier época jurásica prehistórica cretásica de la época que ustedes elijan del lugar que ustedes elijan o como les digo también pueden inventarla a ustedes mismos bueno pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana adiós y nos vemos